No creí que este amor pareciera así, donde nadie buscaba nada No lo vi, sin querer llego, se colgó hasta aquí, abriéndome el alma Creo que el universo y son los planes, nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención No me dio ni tiempo de alertarme, y caí en las manos del destino y su conspiración Fue quien te acercó hasta a mí, y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón, ya tomé esta decisión Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú mi dirección, el camino donde voy No creí que la soledad se pudiera ir con una mirada Creo que el universo y son los planes, nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención No me dio ni tiempo de alertarme, y caí en las manos del destino y su conspiración Fue quien te acercó hasta a mí, y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón, ya tomé esta decisión Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú mi dirección, del camino donde voy Hoy no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón, ya tomé esta decisión Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú mi dirección, del camino donde voy